Bienvenidos a El Pulso, esta es la noticia más importante de la hora gracias a relojes Orien, Orien te da la hora. La detención de tres presuntos pandilleros vinculados a la muerte del empresario Carlos Sigarruista activó nuevamente el debate sobre el envío o no de jefes de pandilla a la isla de Punta Coco. Mientras un grupo de presos de la cárcel La Joya se mantiene en huelga de hambre en solidaridad a los seis detenidos en Punta Coco por presunta violación a los derechos humanos, el director de la Policía Nacional Omar Pinzón anunció que continuarán enviando a los jefes de pandillas a ese penal para evitar que sigan dando instrucciones. Esta semana familiares de los detenidos en la antigua base militar protestaron para exigir que el presidente traslade a los familiares detenidos a los penales de la capital. Yo exhorto al señor Varela que vaya a Punta Coco, pero que vaya en lancha, que no vaya en helicóptero. Para que pase lo que pasamos los familiares de los detenidos que secuestran en Punta Coco. Pueblo panameño, ustedes tienen que ver eso de noche en alta mar. Esto es algo que no tiene nombre. En días pasado la defensora del pueblo pidió al presidente suspender el envío de detenidos a la isla. A la petición también se unió la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Juan Carlos Varela ha defendido la decisión basado en una estrategia de seguridad. Gracias por vernos. Ingresa al portal panamaamerica.com.pa. Allí encuentras más información o síguenos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter, arroba Panamá América.